Bueno, tenemos dos daditos, y digo, Cristina, ¿qué dadito quieres? Yo quiero este dadito. Vale, pues entonces yo me quedo este. Me lo guardo en mi mano izquierda. Y entonces para ti va este. Tienes que apretar muy bien, muy bien, muy bien, muy bien para que no se vaya. Y ahora, yo... He apretado muy bien. Y ahora, atención, porque el dadito que yo tengo en mi mano se va a juntar con el dadito que tiene Cristina en la suya. Una, dos, tres, ¿todavía no lo hablas? No. Pasa, 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 abre. ¡Ale! No me lo puedo creer. ¿Qué me has hecho, Raquel? Es que soy una mala.